Hola RomyPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a este video de aquí, mi nombre es RomyRomyPlayers y aquí estamos en otro directo de Last Day on Earth que ya se me hace raro, se me hace un pelín raro la verdad voy a bajar un poco el sonido este porque se me va a quedar sorda muy buenas Monkey y Clau, buenas a ver pasarte vale, a ver, a ver, a ver, a ver, porque hace mil años que no entro aquí, a ver vale, todavía está la temporada me alegra saberlo, todavía está la temporada, reputación ah, vale, ya se bloqueó a este tío pero yo no he hecho nada de este, solo he llegado al 1, casi, ni siquiera lo he alcanzado, pero bueno vale, y que tenemos en la mochila, a ver, después la última vez que raide algo, madre mía nada, vamos a entrar, a ver muy buenas, soy Nita Chang, gracias por pasarte muy buenas Raúl Alba, madre mía, es la primera vez, ojo, que entra usted por aquí bienvenido bienvenido por aquí no he visto toda la notificación mal por tweets, muy mal madre mía, madre mía, madre mía esto, vamos, es, ya está ya está, ya va a ser el mejor directo del mundo porque están aquí las tres personas más importantes del mundo mundial ah, que chulo y encima en lila que chulo sale muchas gracias, eh hombre, burrizol bienvenido por aquí, después de tanto tiempo de hecho, creo que nunca había pasado por aquí porque no sé ni cuánto tiempo llevo, la verdad ni mi ay, que mal que mal están, coño, no sé lo que estaba haciendo me desconcentro, a ver eh, vale, que iba a guardar esto yo por aquí muchas gracias lógicamente luego anda, que bonito sale que me está hosteando Sanita Chan, eh, ojo si pudiera te ponía a ti a hacer alguna ahí personalizada, pero no puedo aquí, aquí donde era, aquí aquí sí, lo que pasa es que ya, ajá, tiene que decir Muchísimas gracias Serenita Chan de verdad, muchas muchas, muchas muchas, enormes gracias, de verdad, o sea tú qué quieres, que llores en serio de verdad, no todas las cosas no se hacen por favor por favor, eh increíble algo muy poco habría hecho vale, sí, ya sé que hay eventos y tal ay, podría ir al convoy bueno, espérense gente, voy a ir al convoy porque a veces, a veces rara vez, suelo conseguir cosillas si no hay nada interesante, me voy al lado que están ahí los pinos y ah, no, espérate, que es que yo estaba estaba haciendo madera, o sea tablón vale, hostia yo ya me iba ya no, no, no a ver, primero primero, tendría que haber pegado una ducha a lo mejor, eh, a lo mejor yo creo que sí porque sí, ya, una ducha no tendría nada mal no, no me digas pues me acabo de dar cuenta ahora vale, no sé si son zombies si son zombies vale a ver si me deja vale me va a pasar como el otro día, va a venir este detrás de mí y cuando mate a este, va a venir el escupidor que no pasa nada, va a cambiar el arma esta ves ahora va a venir el escupidor vale, ya está se acabó y ahora ya puedo coger tranquilamente esto, este es el truco mmm de no sé, pongan el nombre que quieran eh, me voy a conseguir esto y vendas también esas armas no duran mucho a qué te refieres no, bueno, de todas formas es que yo, no sé por qué, las tengo todas a la mitad cuando yo ni las uso eso quiere decir que las encuentro a la mitad ya seguramente, pero bueno las mejoras de las armas yo todavía no tengo mejoras bueno, perdona eh, conseguí una conseguí a ver no me acuerdo dónde pero conseguí un plano de a ver de qué era de qué era espérate a ver si este no lo puedo coger ni de coña eh de cuál era, cuál era creo que me ha saltado uno no, no uh sí vale a ver a ver si por aquí llego perfectamente el ejército de Estados Unidos viene a mí a pedirme armas vale voy a coger esto esto no me hace falta jo oye, es un poco caca tío lo que me están dando parece que si no hay saqueadores eh como que no hay nada Mavris acaba de conectar a lo mejor no lo ha intentado hacer disimuladamente y seguramente monkey irá directamente a nuestras tiendas vale ya te voy a avisar ya pero no sabe que salía aquí la notificación que mal hola hola moise a ver a ver moise steven16 muchas gracias por unirte y por pasarte vale si hay un de este voy a coger agua también ah no, deja el agua aquí no me hace falta vale espérate voy a ir por aquí y ya está hala adiós vale venga vámonos la pobre la pobre dirá dónde te vas ahora me abandonas otra vez pues sí prácticamente vale hola cráter te echaba de menos hola señor hola otro señor mi móvil madre mía monkey tienes aquí una pedazo de tienda no he comprado nada todavía supongo que pusiste el pienso para perros ahí seguro ah mira se me vendió esto vamos a quitar el móvil anda porque es que el móvil no lo ha comprado ni dios ha comprado el móvil hubieran venido mil veces pero todavía estamos aquí con esto por tío vale pues nada es que en verdad aquí no puedo vender nada ahora que lo pienso voy a llevar el remo este fíjense lo que tenía yo vale a ver porque yo me acuerdo de haber dejado cosas haciendo ah ves el cuero este yo creo que este cuero era para el maverick imagínense no me acuerdo en qué momento era pero sí creo que sí que al pobre le dije que se lo iba a dar ya pero no se lo digo después de aquí ah mira tenemos 6 y aquí tenemos 7 de esto vale bueno pues yo voy a ir compartiendo en el clan a lo mejor no les hace falta pero yo lo voy a compartir que si no me van a decir que no se nota la mano aquí mi cuero te lo voy a dejar eh así que cogelo es para ti para con muchas gracias alasito ¿y tal día? madre mía y yo que porque hacía 20 tablones al día ya me quería aquí y vamos lo más del mundo madre mía necesito piedra porque si no tú también te vas a sacar ven para acá uy tengo que curarme vale curate anda que si no después después lo vas a lamentar cogelo gracias gracias pero que no recoja las cosas tú eres tanto jodín es que me pongo a recoger las cosas y es bobo voy a tener que comer así porque si no va a estar un año si es que creí que me daba tiempo de coger el árbol antes de que viniera pero no ala ojalá a mí me saliera lo de la gallesta es que todavía no tengo nivel como para eso parecemos 34 creo que ya no tengo verdad no vale necesito piedra para otra hacha vamos a fabricarla me falta piedra me he asustado creí que no la conseguiría vale ya está vale voy a coger piedra que no quiero esto ojo que pesado a ti dejo mucho tiempo pulsado esto nivel 40 madre mía yo creo que soy 23 si no me equivoco imagínate el nivel ahí una diferencia una diferencia abismal eh muchas gracias Selenita de verdad muchas gracias por pasarte y ya saben gente cuando se vayan de este directo tienen que ir directamente al directo de Selenita Chan vale que allí lo van a pasar que te cagas por cierto voy a coger más de esto que después seguro que me voy a quedar sin hacha si bueno de todas formas automáticamente se queda hosteado vale porque Selenita ya está automatizada pero por si acaso vale pues por eso se lo digo porque ya sabemos todos que Twitch puede o no puede hacerme caso eso es así vale nunca había quitado todos los árboles de aquí así que a ver si me da tiempo antes de que venga corre corre no no a medio tiempo medio joder no pero porque vas a donde te da la gana tío ay que no quería bueno espérate no 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 me hace falta comenzando pero no me hace falta no me hace falta vale voy a aprovechar también que necesito para curarme joder ya viene pesado esto a ver me tengo que curar porque al final y todo con la tontería voy a morir sí claro venga anda así está bien voy a coger este vale vale sí ya sé lo que dice sé que voy un poco a lo loco y es lo que tiene vale ya está ay joder es que a veces se me olvida dejo el dedo aquí pulsado y claro va a hacer lo que quiere que es a recoger esto y a veces coge y se va demasiado no me creo yo que por primera vez en mi vida vaya a vaciar un mapa de árboles que que ¿ves? ni puto caso me hace ay por dios hazme caso pero que no coja las cosas será ágil ah pues no lo sabía que se puede hacer eso ay que no puedo cogerlo ahora uy pues no sé si tenía que haber cogido aquí, da igual vale voy a coger esto todo aquí vale voy a coger esto todo aquí vale lleva la cinta me cago en la puta hombre es que de momento no me hace falta, por eso no la llevo es verdad que basta para que te haga falta, para que luego no la encuentre igual que la cuerda se me ha pasado a ver, voy por aquí uy pues tienes razón eh, muchas gracias nunca lo había hecho siempre me acercaba demasiado ¿ves? nunca te acostarás sin saber algo nuevo sí, suele pasar sobre todo me ha pasado a la hora de subir de nivel me he dado cuenta de que me mataban cosas y luego no había dios que las consiguiera pero bueno es así, a veces lo que pasa no me las quiero llevar porque ya tengo el almacenamiento demasiado tiempo es lo que pasa es lo que pasa a ver yo creo que no me queda ningún árbol creo, juraría que no pero voy a echar un listacillo así voy a coger esto entonces me lo quiero llevar que es gratis para todo sea gratis bienvenido sea oye este no quiero, es que no quiero hablar contigo en serio eres muy pesado pero es muy pesado o sea me ha dado, en serio me ha dado mentira y solo hay un cofre en la zona verde yo creo que habían dos por lo menos, vale pues ya está ¿cuánto hemos llevado? ala bueno claro no se nota porque está disperso pero vamos a ver que me piden para subir de nivel porque está diciendo tantas cosas que yo quiero subir de nivel espérate te lo tengo que quitar yo te hago más, te lo prometo vale que no me acordaba no no ¿qué? ¿cómo? espérate, espérate, espérate ¿qué está pasando? muchísimas gracias EpicGamer5 que me has hecho un raid de 204 participantes ¿pero qué? ¿en serio? bienvenidos a todos bienvenidos a todos muchísimas gracias muchísimas gracias EpicGamer de verdad muchísimas gracias y a todos los que se están uniendo espérate, espérate, lo quiero leer vale AndrésF999 Edu Guasho GameRider muchas gracias muchas gracias de verdad y bienvenidos a todos en serio o sea, ¿qué está pasando hoy? de verdad pero en serio ¿qué está pasando? muchas gracias en serio, de verdad o sea, joder tío, ¿me van a hacer llorar o qué? joder de verdad no, no, no o sea, el director no se ha acabado todavía muchas gracias Ferrox40 muchas gracias por unirte eres muy grande en serio, de verdad muchas gracias muchas gracias es que me he quedado muchas gracias Julio Jere por unirte, de verdad no sé lo que estoy haciendo de verdad que fuerte que fuerte que fuerte, en serio tanto a Cepi Gaming como a la gente que está pasando se está quedando muchas gracias y hola a todos porque es que claro va tan rápido el chat no puedo leerles pero muchas gracias en serio sí, sí, o sea ten por supuesto que voy a ir que te voy a hostear que vas a estar en mi canal de tweets automatizado ¿vale? cada vez que hagas directo eso te lo por seguro vale, a ver que yo quiero matar ahora ciervos miren que yo no soy de matar ciervos, eh ya lo saben los que me ven ay, por dios quería pasar desapercibida pero bueno te lo he puesto aquí en medio que se va a hacer a ver aquí no me encuentro ninguno ay, sí, uno aquí otro por allí ay, me he puesto nerviosa he visto demasiado venga, vamos a por este pequeñín primero vale, vamos a coger mira, ya que tengo la carne también que nunca la uso a ver es de matar bots y robar mochilas a lo mejor por eso he vuelto al single player la verdad las cosas como son no me estoy encontrando a nadie también les digo pero sí es verdad ay, que se me ha escapado ven ven pequeñito vale, ya tengo tres creo que no me salen más si no me equivoco eh, hola Lugui 2001 gracias por pasarte ah, pues mira también tener un buen clan yo creo que es fundamental y este no me va a pegar ¿verdad? no, no no, dice qué va hostia que viene hostia que viene hostia que viene que no te quiero matar encima que no te quiero matar déjame en paz un ratito solo un ratito solo menos mal que desaparece a ver que es que le quiero leer he conseguido los dos hologramas en el directo de Sepi Gamer ala ah, vale los maniquí sinceramente no sé de lo que estás hablando porque como no estoy en la temporada maniquí me tengo que ir a la temporada antes de que se acabe por lo menos muchas gracias por unirte LAMAOR96 ay qué susto me ha dado coño avisa sí, claro espérate espérate que ahora y todo voy a morir venga anda venga ay, a ver, espérate que es que me he perdido mariquí si tengo hace tiempo te lo digo con una compra creo que hice gracias por unirte César Nakata y The Boom Clasher muchas gracias por unirse ah, vale claro es que como Kefir no me da drops pues es lo que pasa eh llevo jugando tiempo desde como enero directos aquí no aquí pues llevaré un par de meses ah, vale pues la verdad no las he visto porque tampoco como no he pasado por ninguno pues por eso vale es que estaba mirando ah, sí vale, yo me acuerdo estaba buscando voy a meter a este primero vale tenía que haber hecho el truco que me dijo Pedro vale tengo vendas esto vale 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 pues mira voy a ir dejando cositas aquí a ver mira voy a dejar esto voy a dejar esto aunque voy a dejar las vendas ahora en el clan vale por si alguien lo quiere esto también lo voy a dejar aquí esto también la carne también porque de momento no la voy a cocinar y lo demás pues ay, espérate que iba a dejar aquí en el clan esto lo mismo que diga una cosa después se me olvida si yo soy así uy, ha venido un cliente ha venido un cliente voy a dejar las cosas aquí esto y este madre mía creo que me ha pasado un poco ¿es que se ha acabado todo? no vale sí vale me queda hacer nueve creo que tengo tiritas de estas a ver espera que es que me he perdido me he perdido totalmente vale eh si quieres saber cuánto tiempo llevo en directo tienes que poner uptime vale el comando uptime eh cuando metan cosas lo vinculo mientras que ganan las personas que se no necesitan jolín que grande eres Andrés en serio y bienvenido jbizcarra97 muchas gracias por unirte hoy fue un día difícil de superar una suscripción un raid de 200 personas y hemos llegado a 300 seguidores la verdad que sí monkey o sea yo creo que esto ya no lo vamos a superar en la vida esto es para enmarcarlo directamente por favor ahora de nuevo sepigame ya no compran casi por la temporada están dándole y no entran casi al sector 7 ya claro es que yo llevaba tiempo sin meterme en el juego entonces también jopopaya bienvenida sinceramente ay solo tengo uno vale por dios bueno pues nada eh que bien creí que tenía más cosas pero no y aquí en el clan no las voy a quitar solo voy a mirar porque no las voy a quitar porque no las quiero vale o nada necesito conseguir más telas esto también necesito conseguir vale pues nada ya lo iré consiguiendo poco a poco porque pensé que tendría pero no tengo ni para empezar no no tengo pues muy bien la verdad super contenta en mi palmeo en este otro si te salgo ahora ah salgo con el roble ya si verdad me voy a poner más con la temporada sí 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 total vale es que fíjense solo voy a nivel 2 no he hecho casi nada y habrá hasta ah no todavía no hay semana 3 todavía no hay semana 3 vale he llegado vamos a decir que pronto vale vale bueno pues nada gente yo lo voy a dejando por aquí vale voy a intentar a ver si puedo hacerles el ride directamente al canal de Zenita Cham vale para que se pasen por allí porque ahora mismo está en directo y nada antes de terminar antes de hacerlo darle las gracias las enormes gracias a Zepi Gamer por el pedazo de ride a Serenita también que me hizo un host vale muchísimas gracias muchas gracias a todas las personas que han venido que se han unido que han estado aquí en el directo que están apoyando a Serenita por haberse suscrito muchísimas gracias y lógicamente gracias a todas las personas que están desde el principio hasta el final muchas muchas gracias y nada que me despido por aquí ya se saben se van a ir directamente al canal Serenita le dan un saludo enorme de mi parte y se quedan vale a verle y que nos vemos en el próximo directo un besazo enorme a todos muchas muchas gracias y chao suscríbete 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 Dale like al video y suscríbete